Bueno, me voy, ¿verdad? Buenos días y feliz sábado a todos presentes. Que la paz de Dios pueda estar con cada uno de ustedes, familiares y amistades. Usted está acostumbrado a escucharme hacer esto. No cantar. Antes de comenzar vamos a tener una palabra de oración. Por ejemplo, mi bendito buen Padre, que amores a las abierturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, muchas gracias, Señor, por este día sábado. Muchas gracias, Señor, por un día más de vida que una regalada. Y muchas gracias, Señor, por todos los que están presentes aquí para escuchar la santa palabra, que está llena de esperanza y de amor. Y en el estudio, mientras otro espíritu pueda estar siempre con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera darles una cordial bienvenida a nuestros tres amiguitos que están aquí con nosotros. Rubén, su esposa, Tania, y Marcos. 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 Porque a eso va a ir uno. ¿Dónde le dan la bienvenida a ellos? Amén. La bienvenida aquí en la casa de ellos. Espero que se puedan sentarse en casa. Y obviamente a nuestros queridos, que son los suegros de todo nuestro. Los suegros de Juan Luis Félix. Bienvenidos a ustedes ya, regresando del calor. Me alegro que están aquí nuevamente con nosotros y obviamente a todos ustedes que están aquí. El tema de hoy es, es Jesús, Dios. Ahora, como hemos estado estudiando los últimos sábados, hemos estudiado la Biblia. Hemos estudiado la Deidad. El Dios del Padre. Creo que el hermano Luis tocó el Espíritu Santo. El sábado pasado, ¿verdad? Bueno, vamos a tocar Jesús. La Biblia es una sola, ¿sí o no? Pero, ¿por qué ahora son cuando reunimos, digamos, unos cinco, unos cinco, una a cinco, gente? Y todos tienen la misma Biblia. Vamos a poner la Reina Valera 1960. O la Reina Valera actualizada desde 2000. O lo que sea. O la Reina Valera 1926. O lo que sea. Y aunque en inglés. The King James Version. Lo que sea. Reunimos como cinco, gente. O tres. O dos. Lo que sea. Lo reunimos. Y digamos, vamos a dar un tópico como un plan de Jesús. ¿Por qué es que todo el mundo no llega a un acuerdo? O no están de acuerdo en el tema. En la conclusión del tema. Si tienen todo el mismo recurso. ¿Por qué todo el mundo, todos nosotros vamos. No, es así. No, es asá. No, es así. Es asá. Y todos tienen la misma Biblia. ¿Qué pasa? Uno dice Dios es, Jesús es Dios. Otro dice que no es Dios. Otro dice que es un ser creado. Otro dice que no. Otro dice que es una. Un profeta también dice que Jesús es un profeta. Que Jesús es una emanación. Pero todo el mundo tiene la misma Biblia. Pero en Jesús no es el mismo. ¿Qué pasa? Entonces, por eso muchos dicen, no, la Biblia es mentirosa. No, la religión no sirve. Mira, no se pone de acuerdo. ¡Chau! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por eso de coza, spread, nosotros hemos estado estudiando las creencias. Y en esto vamos a tocar, Jesús. Yo pregunto a ustedes, ¿Para ustedes ¿Quién es Jesús? Dios, algunos dijeron Dios Y se le preguntaron ¿Por qué es Dios? Porque la Biblia dice Que el único intercesor Entre nosotros y Dios Es Jesús ¿Por qué el intercesor? Porque el único intercesor es Dios Dice el hermano Juan Por ahí otros intercesores Por otra gente también Que ellos también utilizan para la Biblia Vamos nosotros familia A abrir nuestras Biblias Al libro de Juan Capítulo 1 Versículo 1 Juan Capítulo 1 Versículo 1 Dice En el principio Era el verbo Y el verbo Era con quién Y el verbo Era quién Está bien Esto está perfecto Vamos a ver este versículo por ahora Vamos a Génesis 1 Génesis 1 1 Dice En el principio ¿Quién creó Dios? Dios Los cielos Y la tierra ¿Quién creó los cielos Y la tierra ¿Quién creó los cielos? No hay duda ninguna en eso ¿Verdad? ¿Dios? O tú dices Jehová Y Abbé creó los cielos que creó los cielos y la tierra ¿Estamos bien? Ahora primero que continúe diciendo Juan Juan dice algo interesante Vamos a regresar a Juan 5 El Evangelio En San Juan Capítulo 1 Versículo 1 Otra vez Cuando lo tienen que decir Amén Recuerda En el Evangelio 1 Dice Dios Jehová Yahvé Hizo los cielos y la tierra ¿Verdad? En el principio Dios creó los cielos y la tierra Juan 1 En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era ¿Quién? Versículo 2 Este era en el principio con Dios Ah bien Versículo 3 Todas las cosas ¿Por quién? ¿Ese él quién es? ¿A quién se está refiriéndose él? Dios Dios Pero el verbo también es Dios Todas las cosas por él Fueron hechas Y sin él Nada de lo que ha sido hecho Fue Hecho Ahora ¿Qué cosas fueron hechas? ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué cosas? De todo De la creación Dios Creó en el principio Dios creó en los cielos Y la tierra Jehová Pero Juan Dice Había un verbo también En el principio Y el verbo Estaba con Dios Pero al mismo tiempo El verbo Es Dios Y ese verbo Sin él Nada de lo que hizo Fue Hecho Pregunto ¿Quién es este verbo? Vamos a hacer la Biblia ¿Qué dice la Biblia? Versículo 14 En el libro de Juan Juan Capítulo 1 Versículo 14 Dice Y aquel verbo Que estaba con Dios Que estaba desde el principio Con Dios Y que era Dios Y aquel verbo Fue hecho ¿Qué cosa? Carne Solía Dios Que se hizo ¿Qué? Carne Ahora Pero en el libro de Dios Se hizo carne ¿Pero qué es que más dice? Y habitó ¿Entre qué? Entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad ¿De qué está hablando aquí? Vamos a Juan 3 16 Porque aquí dice Que lo vimos Como el unigénito ¿De quién? Del Padre Juan 3 16 ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que hará a su Hijo Unigénito Para que todo El que él cree Nos requiere Más que en la vida eterna Porque no envió Dios A su Hijo Al mundo Para ordenar El mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él Aquí se da cuenta Que en la creación No eran uno Sino eran dos ¿Saben por qué? Porque en el principio En el chino En Juan 1 Es Dios El Padre Y el verbo Es el Hijo Pero en el edificio Uno Es el Dios Solo Solo dos Porque dicen En forma general Sentiendo Los pobres Los perdí a todos ¿Entendieron o no entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Porque no entendieron Y lo repito todo Para que me entiendan ¿Entendieron o no entendieron? Camila Amén Huey suave Otro vez Genesis 1 Huey suave Porque no me convenció No es cuatro Vamos Genesis 1 Dice En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra ¿Estamos bien? Uno Dios Uno Juan 1 Por favor En el principio Vamos otra vez Desde el principio Era el verbo Uno Y el verbo Era con Dios Por eso Estaba con él Dos O sea Un verbo Y estaba Dios Verbo Y Dios Dos cosas separadas Desde el principio Dos cosas separadas Verbo Y Dios Ahora Y el verbo Era Dios Dos Dos cosas separadas Pero al mismo tiempo Uno Porque el verbo También era Dios Eso es lo que hizo la Biblia ¿O estoy mintiendo? ¿Estoy mintiendo o estoy mintiendo? A ver que la Biblia También está muy equivocada Y después Dice Versículo 14 Y aquí el verbo Ya sepamos otra vez Fue hecho Carne Recuerden Y no fue por Jesús Pero lo interesante Es la parte Que está entre Paréntesis Que dice Y vimos su gloria Gloria como de Unigénito Unigénito Del Padre Nosotros tenemos Esa dos palabras Unigénito Del Padre Porque en el versículo Juan 3 16 Que todo el mundo Lo conoce Porque de tal manera Amo Dios Al mundo Que ha dado Su Hijo Unigénito El verbo ¿Quién es el Unigénito? ¿Quién es el Unigénito En Juan 3 16 Familia? Jesús Si Jesús Es el único Unigénito Entonces Es el Dios Que mandó Su Hijo Unigénito ¿Quién es ese Dios? Dios Su Padre ¿Están conmigo O no están conmigo? Ahora me entienden Seguimos Sobre el principio Creo Dios Ese Dios Es uno Es uno Que creó Los híbridos En la tierra Ahora Dios Padre Dios En la tierra Recuerda otra vez El verbo Era Dios Los dos son Dios ¿Viste el problema? ¿Cuánto tienen libre? ¿Cuántos están conmigo? Vamos a ir A ver si Entendemos un poquito más Vamos a ir A Isaías Capítulo 45 Isaías Capítulo 45 Versículo 18 18 Dice Porque así Dijo ¿Quién? Jehová Que creó Los cielos ¿No? Bueno Pero no Pero no era Jesús Ahora Jehová Él es Dios ¿No? Pero no es Jesús Que creó Los cielos Y la tierra Familia No, pero es El combate Y Cristo Los cielos Y la tierra El que formó La tierra El que la hizo Y la compuso ¿Cómo? No la creó En van Para el que fuese Habitada La creó Yo soy Jehová Y no hay Otro Pero por fin Yo no soy De la tierra Jehová O fue eso ¿Estás conmigo? Sí Pero miren Lo que dice aquí Versículo 23 Hablando de Jehová Versículo 23 Hablando de Jehová Es un versículo Que me encanta Miren lo que dice Por mí mismo Hice juramento De mi boca salió Palabra de qué En justicia Y no será ¿Qué cosa? Revocada Que a mí Se doblará Toda rodilla Y jurará Toda Lengua En Deuteronomio Hay un versículo Que dice A tu Dios Solo a Él Adorarás Y solo a Él Servirás Vamos al libro de Mateo Capítulo 4 Mateo 4 En Isaías 35 Dice Jehová Y no hay otro Dice Solamente Jehová Hay que doblar Por rodilla Y va a comenzar Y va a comenzar Por la lengua Entre Deuteronomio Sobre tu Dios Adorarás Y sobre Él Servirás Mateo 4 Versículo 8 Cuando lo tienes Que decir a mí Otra vez Este es cuando Jesús está siendo Tentado Familia Otra vez Le llegó el diablo A un monte Muy alto Y le mostró Y le mostró Todos los reinos Del mundo Y la gloria De ellos Y le dijo Todo esto Te daré Si postrado Me aburráis Entonces Jesús le dijo Vente Salarás Porque escrito Está Al Señor Y Dios Adorarás Y ya Es solo ¿Qué cosa? Servirás ¿Está Lo problema Jesús? Claro Claro que sí Solo a Dios Se tiene Que doblar Sus rodillas Y solo a Dios Se ir en el curto Solo a Dios Se adora Y solo a Dios Se simple La judía familia Amén con eso Apocalipsis Capítulo 19 Estoy tratando De dar un punto Aquí familia Apocalipsis El último libro Capítulo 19 Versículo 9 ¿Ustedes son rápidos? Dicen Este está escribiendo Juan Juan está escribiendo Dicen Y el ángel me dijo Escribe Bienaventurado Lo que son llamados A la cena De las bordas Del portero Y me dijo Estas son Palabras Verdaderas De Dios Yo Juan Yo Juan Me postré A sus pies A los pies ¿De quién? Del ángel No de Dios Del ángel ¿Para qué? Para adorarle Y él me dijo El ángel Le dijo Juan Mira No lo hagas Yo soy Concierto Tuyo Y de tus hermanos Que detienen El testimonio De Jesús Adora ¿A quién? A Dios El ángel También sabe Oye A mí tampoco Yo soy un ángel Poderoso No Debes Arrubriarte En frente De mí Adora Solamente ¿A quién? A Dios Sobre el antiguo Testamento Dice Adora Y sentir A Dios Satanás Quería Que le entiendan El culto Jesús Dijo Solo A Dios El ángel Le dijo Juan No Te inclines Delante De mí Solo A Dios Pero después Cuando yo leo El libro De Hebreos Yo me arranco La cabeza Y estoy diciendo ¿Qué pasó aquí? Alguien Jardín Vamos El libro De Hebreos El libro De Hebreos Capítulo 1 Cuando lo tienen Que decir A mí Hebreos Eso está De Fede Limón Antes de Santiago Hebreos Capítulo 1 Versículo 5 Dice Porque a cuatro Ángeles Dijo Dios Amás Mi hijo Eres tú Yo te he Entrado Hoy Y otra vez Yo seré A el Padre Y él Me será A mí ¿Qué cosa? Hijo ¿De qué está hablando aquí? Dios Padre está hablando De Jesús Pero miren Lo que dice Versículo 6 Y otra vez Cuando introduce Al primo Ejico En el mundo Dice Adórame Todos Los ángeles De Dios Dios El Padre Está dando La orden A la Juez Celestial Adoren El primo Juez Pero solamente Debe servir Y adorar A Dios Jesús Dijo Solo Debe servir Y adorar A Dios El ángel Dijo Solo Adorar A Dios Pero Después Dios Dice Adoran A Jesús ¿Están conmigo Cómo lees Debe servir ¿Están conmigo o no? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo conmigo? Dice Filipenses Capítulo 2 Versículo 5 Dijo en adelante Jesús Por lo cual Jesús Por lo cual Dios Dios ¿Quién es ese Dios? Dios el Padre Por el cual Dios también Le exaltó ¿Exaltó a quién? A Jesús Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que sobre todo el hombre ¿Para qué? Para que en el nombre De Jesús Se toble Toda la rodilla De los que están En el cielo Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Confiesa Que Jesucristo Es el Señor Para glores De Dios Padre Pero en Isaías Decía Sobre el Jehová Se debe rodillar Toda la lengua Y confesar Que Él es Dios Pero Dios dice Y el Padre dice Toda lengua Va a confesar A Jesús Y toda rodilla Va a doblarse Delante de Jesús ¿Están comiendo O están comiendo? ¿Saben? ¿Se recuerdan muchas veces Que los rodillas Querían matar a Jesús? ¿Lo querían matar? Vamos al libro De Éxodo Primeramente Éxodo Capítulo 3 Versículo 13 Cuando lo tienen Pueden decir Amén Éxodo Y el segundo libro Éxodo capítulo 3 Versículo 13 Dice Dijo Moisés A Dios ¿Con quién ¿Con quién Hablamos Moisés? Con Dios ¿Te recuerdas Ahí en la salsa? ¿Está bien? Dijo Moisés a Dios He aquí Y aquí que llego Yo a los hijos De Israel Y les digo El Dios Que los padres Me han enviado ¿Vosotros? Si ellos me preguntaron ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios Dios A Moisés Yo soy El que soy Y dijo Así dirás A los hijos De Israel Yo soy Me envió A vosotros Está bien Además Además dijo Versículo 15 Además dijo Dios A Moisés Así dirás A los hijos De Israel Jehová Espera Interesante aquí Dios Que dice Mi nombre Es el Dios Soy Ahora se está Identificando Como Jehová Está dando Tres cosas aquí Dios Yo soy Y Jehová Eso se está Identificando aquí Como Jehová Versículo 15 Además dijo Dios A Moisés Así dirás A los hijos De Israel Jehová El Dios De vuestro Padre Que es el mismo Yo soy El Dios De Abraham El Dios De Isaac Y Dios De Jacob Me ha enviado A vosotros Este es Mi nombre Para siempre Con él Se me recordará Por todos los siglos ¿Estamos bien? Son Dios En la población Moisés En la sala ¿Está bien? Moisés dice Pero me van a preguntar ¿Cómo se llama? Tú simplemente Dices Yo soy Él Es el Yo soy Después dice Yo soy De Dios Lo soy De Dios Lo soy Después dice Jehová ¿Está bien? Ahora Vamos a ver aquí Vamos al libro de Juan Juan Capítulo 8 Versículo 48 Versículo 48 En adelante Cuando lo tienen ¿Cómo se llama? Dice Respondiendo entonces Los judíos Le dijeron ¿No decimos bien nosotros Que tú eres Samaritano Y que tienes Demonio? Respondió Jesús Yo no tengo Demonio Antes Conra mi padre Y vosotros Me descontráis Pero yo no busco Mi gloria Hay quien la busca Y juzga De cierto De cierto Os digo Que el que guarda Mi palabra Nunca verá Muerte Entonces Los judíos Le dijeron Ahora Conocemos Que eres Demonio Abraham Murió Y los profetas Y tú dices El que guarda Mi palabra Nunca sufrirá Muerte Él estuvo Acaso mayor Que nuestro padre Abraham El cual murió Y los profetas Murieron ¿Quién te haces ¿Quién te haces A mí mismo? Respondió Jesús Si yo me lo repito A mí mismo Mi gloria Nada es Mi padre Este me glorifica El que vosotros Decís Es nuestro Dios Pero vosotros No le conocéis Mas yo le conozco Y si dijeron Que no le conozco Sería mentiroso Mentiroso Como vosotros Pero le conozco Y guardo Su palabra Abraham Nuestro padre Se gozó De que había Detendidía Y lo vio Y se gozó Entonces Le dijeron Los judíos Aún tiene 50 años Y ha visto Abraham Ojo con esto Ojo con esto Versículo 58 Jesús le dijo De cientos de cientos Dijo Antes que abran Yo soy Versículo 59 Versículo 59 Tomaron entonces Piedras ¿Quiénes tomaron Piedras? Para arrojárselas Pero Jesús Pero Jesús Descone Y salió Del templo Atravesando Por el medio De ellos Y se fue ¿Por qué los judíos Querían Apreciar a Jesús Simplemente Porque Él dijo Antes de Abraham Yo soy Porque ¿Quién era Que se presentó Como Yo soy El que soy Dios Jehová Y Jesús Y Jesús Está diciendo Antes de Abraham Yo soy Yo soy Ese Dios Que vio Moisés Los judíos Se molestaron Pogieron Piedras Y no pudieron Jesús mismo Se está declarando Yo soy El que soy Yo soy Ese Dios Romano Ya estoy Terminando Romano Pero antes Romano Vamos a hablar De joven Capítulo 2 Incluso a Amén Joel Capítulo 2 Que se me Escuchó Joel Amén Joel Capítulo 2 Versículo 28 En adelante Cuando Él Fue Decir Amén Joel Joel Capítulo 2 Versículo 28 En adelante ¿Ya? Ok, perfecto ¿Cuál es? Joel Capítulo 2 Joel 2 Está después de Daniel No, después de Oseas Después de Oseas Joel 2 28 En adelante Dice Y después de Oseas Derramaré Mi Espíritu Sobre toda Carne Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros ancianos Soñados sueños Y vuestros Dobles Traducciones Y también Y también los siervos Y sobre las siervas Derramaré Mi Espíritu En aquellos días Y daré prodigios En el cielo Y en la tierra Sangre Fuego Y columnas De humo El sol Se convertirá En nieblas Y la luna En sangre Antes que venga El día Grande Y espantoso De quién? De Jehová Versículo 32 Y todo aquel Que invocae El nombre De quién? De quién? De Jehová Será ¿Qué cosa? Salvo Porque en el monte De Sion Y en Jerusalén Habrá salvación Como ha dicho Jehová Y entre remanentes Al cual Él habrá Jehová Dice Solamente El que invoque El nombre De Jehová Será La salvación Viene En el nombre De Jehová Dice el libro De Jehová ¿Estamos bien? Vamos al libro Al libro de Romanos Ahora Ahora sí Romanos Ahora sí Romanos Capítulo 10 Romanos Capítulo 10 Versículo Versículo 5 Vamos a comenzar Dice Porque de la justicia Es Porque de la justicia Que es por la ley Por si se escribe así El nombre de la justicia Estas cosas Vivirá por ellas Pero la justicia Que es por la fe Dice así No digas en tu corazón No digas en tu corazón Quien subirá al cielo Esto es para traer abajo a Cristo O quien descenderá al abismo Esto es para hacer subir a Cristo Dentro de los muertos Más ¿Qué dices? Cerca de ti Esta es la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra De fe Que predicamos Que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que el Dios Le levantó De los muertos Será salvo Porque con el corazón Se cree Para justicia Pero con el corazón Se confiesa Para salvación Pues la escritura dice Todo aquel Que le cree No será avergonzado Porque no hay diferencia Entre judío y griego Pues el mismo Que es Señor de todos Es rico Para con todos Los que lo invocan O un versículo que sigue Versículo 13 Porque todo aquel Que invocara El nombre del Señor Será ¿Qué cosa? Salvo Es la misma frase Pero Pablo dice Es Señor Ese es Jesús Que ascendió al cielo Pablo ¿Y sabe lo que dice Pedro? Hechos 4.12 Hechos 4.12 Pablo dice Todo aquel Que invocare En el nombre Del Señor Será salvo Y Pedro Pedro 4.12 En el Hechos 4.12 Dice Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro Nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser Salvos Y es el mismo Pedro que dijo Más adelante Es menester Obedecer a Dios Antes que a los hombres Son familia Esta no es Interpretación mía Yo simplemente Estoy leyendo Lo que dice la Biblia De un lado A otro lado ¿Quién es Jesús? Dios ¿Me permite solamente Un versículo ¿Por qué? ¿Solo uno? Vamos al libro de Marcos El libro de Marcos Capítulo 2 Versículo 27 Mácos capítulo 27 Dice También les dijo ¿Quién está hablando aquí? Jesús Jesús También les digo El día de reposo Fue hecho por causa del hombre Y no el hombre Es por causa del día de reposo Por tanto El hijo del hombre El señor Al día de reposo No voy a meterme En el día de reposo Aquí Yo quiero La frase El hijo del hombre Muchos creen Que Jesús Se llama El hijo del hombre Porque nació De una mujer María No es por eso No es por eso El señor del hombre En una frase Que se está poniendo Como Dios Está utilizando Una frase Que se encuentra En el antiguo testamento Vayan conmigo Al libro de Daniel Vayan conmigo Al libro de Daniel Capítulo 7 De la versión De la foto bestia Pero no vamos a ver Ninguna bestia Daniel capítulo 7 Versículo 9 Vamos a comenzar Del versículo 9 En adelante Cuando me tienen Conocido a mí Dice Daniel 7 9 Estoy mirando Hasta que fueron Vuestros tronos Y se sentó Un anciano de días Cuyo vestido Era blanco Como la nieve Y el pelo De su cabeza Como la limpia Su trono Llama de fuego Y las ruedas Del mismo Fue ardiente Un río de fuego Procedía Y salía Delante de él Millares De millares De se filían Y millones De millones Asistían Delante de él El juez Se sentó Y los límites Fueron abiertos Yo entonces Miraba En causa Del sonido De las grandes Palabras Que hablaba El cuerno Miraba Hasta que ha matado A la bestia Y su cuerpo Fue destrozado Y entregado Para ser Camado En el fuego Había también Quitado Las otras bestias Su dominio Pero el papillo Ha sido prolongado La vida Hasta cierto tiempo Versículo 13 Ojo Miraba yo Daniel En la visión De la noche Iré aquí Con las nubes De los cielos Vinía Uno Como un qué Como un hijo De hombre Que vino Hasta el anciano De Villas Y le hicieron Aceptarse Delante de él Y a este hijo De hombre Le fue dado Domingo Gloria Y reino Para que Todo pueblo Nación Recibemos Le sirviera Amén Su humilio Es un humilio Eterno Que nunca Pasará Y su reino Uno Que no Será Destruido Amén Ese hijo De hombre No es Hola Si tengo una mujer Si tengo un hombre Luego tengo una mujer No, no, no Esa frase De Dios De hombre Es aquel Que iba a venir En las nubes Apocalipsis Uno Siete Todo Todo Y viene ¿Cómo? En las nubes Apocalipsis Uno Siete Se refiere A Jesús Jesús Mismo Se está poniendo El título De aquel Que viene En las nubes Y Jesús Mismo Se está poniendo El título Aquel Que va a reinar Para siempre Y su dominio Es dominio Eterno Por eso Se auto colocaba Yo soy El hijo De hombre Obviamente hay muchas más Que podemos Hacer Que podemos Getse de algo Familia ¿Quién es Jesús? Dios Familia Cada vez Que nos acercamos Al tiempo Que nuestro Señor Jesús Va a regresar Muchas más Ideas Satanás Nos va a Meternos En la mente Cualquier Persona Te va a Demostrarte Versículos Demostrando Que Jesús No es Dios Y va a Intentar Todo Pero Montra En el Besículo Que yo Acabo De mostrar El día Explícame ¿Sabes Lo que va a Pasar? Él va a Decir No se Vamos a Buscar Originales Busca Originales Tan Van Porque yo Ya Lo hice Familia El Espíritu Santo Te va A Llegar A Toda La Verdad Satanás Solo Te va A Llegar A Parte De La Verdad Algunas Partecitas Que Contiene La Verdad Porque Para Engañar Si Te Da 100% Mentira No Vas A Y Engañado Para Engañar Tienes Que Contener Cosas De Verdad Si o No Pero Eso Ya Dice Que El Espíritu Santo Te va A Toda Verdad No Dice Que Vaya A Verdad Te Va A Toda Verdad Es Mi Deseo Y Oración Que Nosotros Vamos Continuar Estudiando El Próximo Sábado Vamos Continuar Nuestros Estudios El Próximo Sábado Es El Tema De La Naturaleza De La Creación Un Servidor Lo Va A Tenerlo Le Invito A Todos Ustedes Que Vengan El Próximo Sábado Próximo Recuerda Lo Que Dime El Hermano Luis Papote Cualquier Duda Que Tiene Cualquier Pregunta Que Tiene Mi Teléfono No Tiene Para Ti Llámame Por eso Tenemos Celulares Para Que Llamen Y Den Pregunta Y En 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 Que Cada Cuando Nosotros Podemos Abrir Nuestras Biblias Leer Nuestras Biblias Orar Y Recuerda Cristo Viene Pronto ¿Verdad Con Ustedes? Que La Paz De Dios Puede Estar Con Cada Un Ustedes Familiares Y Amistades